Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende, que aquí estamos deprestado, que hoy el cielo está nublado, que uno nace y luego muere, y este cuento se acaba, depende, depende, de que depende, de según como se mire todo depende, depende, de que depende, de según como se mire todo depende. Depende Que bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, y que estamos en agosto, depende, que con el paso del tiempo, el vino se hace más bueno, que todo lo que sube baja, de arriba abajo y de arriba abajo, depende, depende, de que depende, de según como se mire todo depende, depende, de que depende, de según como se mire todo depende. Depende Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficia, depende, de que depende, de que depende, de que depende, de que depende, de depende, de que depende, de que depende, de según como se mire todo depende. Depende 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 Depende, depende, porque depende, de según como se mire todo depende, depende, porque depende, de según como se mire todo depende Gracias por ver el video.